Hola a todos, mi nombre es Genesis Rondón y soy instructora front-end de Alura Latam. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, el que es Git y GitHub para no programadoras. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Alura Más de Alura Latam. Hoy quiero que entremos un poco más a profundidad y conocer un poco mejor esta herramienta de la que los desarrolladores y desarrolladoras tanto están hablando. Así que hoy quiero mostrar para ustedes la página web de nuestra barbería Alura. Aquí como podemos ver es una página web muy común, tiene muchos elementos que ya podemos observar en diferentes páginas web. Tenemos imágenes, tenemos nuestro formulario de contacto, nuestra página de productos. Son realmente elementos que podemos ver en diferentes páginas web. Pero ¿dónde se encuentra todo el código que los devs y los diseñadores desarrollaron para que pudiéramos tener este visual? Y aquí es donde entra una de las herramientas más utilizadas. Es un sistema de controlador de archivos. Ahí el más utilizado actualmente es Git y GitHub. Realmente son cosas diferentes. Un GitHub es el sistema de controlador de archivos y versiones. Y el GitHub es un sistema online que actualmente pertenece a Microsoft. No te preocupes si no entiendes de momento. Todos estos conceptos están un poco confusos en tu cabeza. Es algo normal y a medida que vayamos aprendiendo un poco más sobre Git, todo va a quedar mucho más claro en tu cabeza. Así que no te preocupes. Quiero mostrar ahora para ustedes aquí lo que es el site de GitHub. Todos pueden crear una cuenta. Es muy simple. La verdad solo vas a necesitar tu email. El site tiene unas animaciones muy bonitas, muy interesantes. Después de tú haber creado inclusive tu propia cuenta, vas a tener acceso a una nueva página. Que es lo que les quiero mostrar acá. Inicialmente en nuestra parte central vamos a tener un histórico de nuestras propias alteraciones. Si hicimos alguna modificación en nuestro repositorio, incluso cuando comencemos a seguir a otras personas, otros desarrolladores, vamos a poder ver las modificaciones o la actividad reciente de estas personas. Y del lado izquierdo lo que tenemos es nuestros repositorios. Y como podemos ver aquí tengo el repositorio de nuestra barbería Alura. Si vemos, tiene una estructura muy similar a nuestro sistema de archivos, como cuando abrimos nuestro Windows o nuestro Linux. Podemos ver nuestras carpetas y nuestros otros diferentes archivos con diferentes extensiones. Podemos incluso abrir ellos y visualizar todo lo que contienen dentro. Y podemos también, incluso tenemos la opción de editar directamente este archivo desde el propio GitHub. Sin embargo, no es algo que los desarrolladores y desarrolladoras hagan. Realmente no es muy recomendado. Entonces, ¿cómo los desarrolladores editan este código? ¿Cómo se hacen las modificaciones? Y para eso vamos a tener la ayuda de nuestra famosa línea de comandos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí es algo muy importante que quiero hablar para ustedes. Lo primero que debemos hacer es un GitPool. Me supongo que ya algunos de ustedes habrán escuchado el famoso Pool o GitPool. ¿Qué es lo que hace este comando? Es algo de lo que les quería hablar. En principio, este comando lo que hace es traer todo lo que está en nuestro GitHub o nuestro repositorio remoto hacia nuestro computador, hacia nuestro repositorio local, por decirlo así. Sí podemos ver acá en nuestra línea de comandos o en nuestro terminal. Tenemos muchas informaciones, pero no te preocupes en entender todo esto ahora. Simplemente es una información que nos dice qué fue actualizado, qué fue traído, la cantidad de archivos. Entonces, de momento no necesitas preocuparte por eso. ¿Y cómo vemos ahora estas modificaciones? ¿O cómo podemos editar este código? Y para eso tenemos la ayuda de Visual Studio Code, que es nuestro editor de texto. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro Visual Studio Code. Y una vez abierto aquí nuestro Visual Studio Code, podemos ver que tenemos exactamente la misma estructura que tenemos dentro de nuestro GitHub. Las carpetas y nuestros diferentes archivos. Ahora, dentro de nuestro archivo index.html, que era nuestro archivo que estábamos viendo inicialmente, quiero mostrar una parte bien interesante para ustedes. Aquí podemos ver que hay un pequeño error dentro de nuestro código. Porque dentro de nuestra página principal, donde tenemos la lista de nuestros diferenciales, lo que hace diferente a nuestra barbería Lura. Podemos ver que el ítem limpieza está duplicado, está dos veces. Y en nuestro caso es un error que debe ser corregido. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a nuestro Visual Studio Code de nuevo. Y buscamos dónde está esa línea, esa línea de código, para poder modificarla. Aquí la podemos encontrar y vemos que están realmente repetidos. Entonces lo que voy a hacer es borrar esta línea, porque estamos corrigiendo realmente. Y voy a guardar nuestro archivo. Ahora quiero que veamos si realmente esta actualización ahora está en mi repositorio remoto o en mi GitHub. Voy a actualizar aquí para todos ver. Y podemos observar que continúa siendo el ítem repetido. ¿Y por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque nuestras modificaciones están aún localmente. Y por eso... ...de nuestro computador hacia nuestro repositorio remoto, hacia nuestro GitHub. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando, la verdad, tres comandos. Adicionando realmente esa información que acabamos de modificar a través de un git add. Y después a través de un git commit vamos a darle un... Vamos a decir como una descripción a nuestro commit. Vamos a adicionar entonces estas modificaciones. Vamos a hacer ahora lo que es nuestro git commit. Sería git commit guión m. Abrimos comillas. Y aquí dentro es donde vamos a colocar la descripción. Una recomendación que les hago es que siempre sean bastante objetivos con la descripción de su commit. Si en nuestro caso estamos haciendo una modificación a una lista o la corrección realmente de un error, de un ítem que está duplicado, sería bastante bueno que coloquen exactamente lo que está siendo hecho. Porque yo podría simplemente colocar actualización, pero no voy a saber después cuando yo tal vez necesite ver mi historial una actualización que hice dentro de esa actualización. Entonces es algo muy importante siempre dejar muy claro y para también nuestros compañeros de trabajo dejar muy claro cuál fue la corrección que fue hecha o cuál fue la cosa que fue adicionada o la funcionalidad de adicionada entre otros casos. Entonces aquí yo voy a colocar corrección de ítem duplicado y voy a hacer mi commit. Aquí como podemos ver, él simplemente nos está informando que un archivo fue modificado y que unas líneas fueron agregadas y otras eliminadas. Ahora sí vamos a hacer nuestro famoso git push utilizando el comando git push e indicando de dónde a dónde va a ir. Entonces vamos a decir que está yendo de nuestro origen, que en nuestro caso sería nuestro computador, hacia nuestro repositorio remoto. Y como podemos ver, nuevamente él nos ha lanzado muchas informaciones donde nos avisa que el proceso fue completado y que fue modificado allá en nuestro directorio, en nuestro github, en nuestro repositorio remoto. Como les repito, no se preocupen en este momento por entender todo lo que está aquí escrito. Es más un mensaje de confirmación y más adelante con el tiempo y la experiencia ustedes van a conseguir aprender. Ahora vamos a actualizar de nuevo nuestro repositorio remoto y como podemos ver, nuestro ítem ya no está repetido. Eso quiere decir que nuestras modificaciones ahora están realmente en nuestro repositorio remoto. Ahora surge una interrogante, ¿no? ¿Ahora todos los compañeros de mi equipo están con mi código actualizado o recibieron mi actualización? Y la respuesta es no. Ellos tendrán que hacer como nosotros al principio de nuestro video, hacer un git pull para conseguir sincronizar los datos que están actualmente en su computador local con las actualizaciones de nuestro repositorio remoto. GitHub nos ofrece muchas otras herramientas también, como son por ejemplo los pull requests, que no es otra cosa que un pedido. Tal vez un desenvolvedor o desenvolvedora quiera hacer alguna modificación en nuestro código y esa persona va a hacer un pedido para que ese código que ella desenvolvió o que él desenvolvió sea adicionado a nuestro repositorio. Y va a tener otra persona que va a estar encargada de evaluar si realmente ese código está funcionando, si hace sentido tal vez que colocarlo dentro de donde esa persona lo quiere colocar. Entonces es una herramienta bastante interesante y que da mucha interacción. Como les comenté, puedes ver incluso el histórico de tus commits. Entonces es bastante interesante que podamos colocar la descripción de nuestros commits. Y bueno, eso era todo lo que quería traer hoy para ustedes. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en un próximo AluraMás.